La conductora hizo una profunda reflexión sobre el fallecimiento de su amigo, el rey de las extensiones. Lamentablemente, el pasado lunes 19 de octubre, Daniel Urquiza, el famoso rey de las extensiones, fue encontrado sin vida en su departamento ubicado en Polanco. Debido a cómo se encontró el cuerpo del estilista, se indicó que la causa fue suicidio, además de que en días atrás había confesado ante las cámaras de su negocio que tenía depresión. Ante esta fuerte y triste noticia, fue Mónica Noguera quien escribió un reflexivo mensaje para quien fuera su amigo, pues dejó ver más sobre la personalidad de Daniel y el contexto de su paso por este mundo, que él veía con sus propios ojos. Un día nos amábamos, trabajábamos juntos durante horas, nos reíamos, tu sarcasmo me sacaba de mi timidez. Mucha gente decía, pero qué malo es, y a mi mente solo pasaba la imagen del sufrimiento de un niño que se quedó solo en la vida. Mónica sabía que Daniel era bueno para hacer enojar a la gente y finalmente eso fue lo que además de su talento para el cabello, lo dio a conocer ante el público y las celebridades, con su propio reality en el que exponía a las famosas y su verdadero comportamiento detrás de las cámaras. Ah, pero cómo te gustaba hacer enojar a la gente Dani, tenías las palabras perfectas para ofender y salirte con la tuya. No fui la excepción, hiciste dos programas mentándome la madre, porque así son las relaciones humanas, los mecanismos de defensa. Te fallé en algún momento y dijiste, ahí te voy, me queda sonreír porque no eras malo, como la gente piensa. Entonces fue cuando detalló quién era Daniel en realidad. Lejos de las cámaras y el glamour, Dani era esto, tenía pensamientos de culpabilidad por no ser capaz de salir de la situación, dificultad para tomar decisiones, consideración negativa de uno mismo, negativa del mundo, negativa del futuro, dificultades de atención, problemas de memoria, ideas suicidas, pasividad, dificultad en las relaciones sociales, dependencia, pérdida de motivación y capacidad para disfrutar y buscar la felicidad. Mónica no dudó en pensar que la última vez que platicó con él, tal vez era el momento de ayudarlo con lo que estaba pasando con su depresión. La última vez que me dejaste un mensaje fue para decirme te quiero mucho, ahora sé que era un grito desesperado de la forma más sutil de decirme, estoy tomando una decisión. La muerte voluntaria pasó de ser percibida como una acción de la cual el sujeto es el único moralmente responsable, a un suceso donde pierde esa responsabilidad debido a una enfermedad mental. Por ello, considerar al suicidio como una enfermedad mental tuvo como finalidad desestigmatizar la conducta de muerte antinatural y voluntaria, como una consecuencia no deseada de la enfermedad, pero no dejó de ser pensada como una manifestación de la locura. Por lo tanto, el sujeto suicida se sigue considerando una persona poseedora de una mente desequilibrada, un loco. Por último, Mónica se despidió de él y con estas palabras cierro diciéndote donde estés que no estabas loco, estabas profundamente triste, desolado, destrozado, abandonado. Ahora estás donde siempre quisiste. Buen viaje, Dani querido.